En realidad nosotros somos personas, como dicen, con diferentes habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de pintar? Me gustan los colores. Ahí están, los trabajos hablan por sí solos. Dunia, Josué y Malena llevan el arte en el alma y corazón y hace algún tiempo decidieron ponerle un alto a aquellos que piensan que por no tener brazos o piernas, no pueden valerse por sí mismos. Ellos tuvieron la suerte de ser escogidos por la Asociación de Pintores con la Boca y con los Pies, una organización con sede en Suiza que reúne y apoya a personas discapacitadas en el mundo que quieran dedicarse profesionalmente al dibujo o a la pintura. Y nosotros le damos todas las facilidades desde el inicio y termina la parte final con la comercialización de sus cuadros, con la comercialización de las tarjetas, aparte también de un apoyo psicológico, moral y económico. La asociación les provee de caballetes, pinceles, óleo, acuarelas y hasta les paga profesores particulares para enseñarles a pintar con la boca y con los pies, dejando atrás sus penosas historias. Dunia Felices es de Ayacucho, tiene 20 años y hace 5 le detectaron vasculitis necrotizante, una enfermedad que impide la circulación de la sangre en sus extremidades, por eso tuvieron que amputarle las manos y los pies, una verdadera pesadilla a sus 15 años. Pero ante la discriminación, Dunia no se desmoronó, buscó ayuda por internet para su tratamiento y allí también encontró con que existía una asociación que podía ayudarle a crear obras de arte con el solo movimiento de su boca. Ahora es toda una experta. ¿Te costó mucho trabajo? Al comienzo sí, sí, porque se requiere bastante esfuerzo, tener pulso, hacer detalles. Lo que uno tiene que cuidar más es hacer un buen dibujo, ¿no? Respetar la perspectiva, detalles. Ella asistió a un taller de pintura y escogió la técnica de la acuarela. Dunia postulará el próximo año a la Escuela Nacional de Bellas Artes para completar su carrera de artista. Tengo infinidad de sueños. Una de ellas, bueno, la de ahora, ser reconocida por la calidad de mis obras, ¿no? Viajar a muchos países, diferentes países, asistir a exposiciones internacionales, nacionales, exponer, ¿no? En otros países. Sueño que también comparte con Malena Huanca. Malena tiene 26 años y desde hace dos pertenece a la Asociación de Pintores con la Boca y con los Pies. Ella sí tiene sus manos y sus pies, pero desde que nació no le sirven de nada porque la enfermedad de artogriposis atacó sus huesos y articulaciones, dejándola postrada en una silla de ruedas. Comencé desde cero, no sabía pintar ni dibujar. Desde cero empecé y ya pues ahí están mis trabajos. Malena ha realizado exposiciones y sus trabajos ahora se venden como pan caliente. Estuvimos una exposición de cuadros en Surco, en la municipalidad. Una señora me compró, vendí y ahí fui vendiendo otro. La asociación es la que se encarga de la venta de los cuadros. Su técnica preferida es el óleo y además de pintar, pasa varias horas en internet, revisando su Facebook y entretenida con juegos de video. Pero así como Dunia y Malena pintan con la boca, el pequeño Josué hace maravillas con los pies. Josué nació sin brazos y a sus 10 años demuestra una increíble precisión y talento con los pies. Josué, ¿qué estás pintando? Montaña cerca en el mar. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Paisajes, floreros. ¿Tú lo inventas? ¿Son las pinturas que entonces es de tu imaginación? ¿O de repente lo ves en alguna fotografía, en alguna revista? Algunas yo las invento y otras las veo en revistas. ¿De qué tan difícil es pintar con los pies? No, no es nada difícil para mí. Su padre recuerda que cuando Josué nació quedó muy impactado. Más adelante no lo aceptaban en los colegios a pesar de su notable inteligencia. Pero el niño nunca se dio por vencido. Desde los 3 años aprendió a utilizar sus pies como si fueran manos. Escribe y pinta con naturalidad gracias a terapeutas que lo ayudaron. Y por estos días, además de pintar, asiste como cualquier otro niño al colegio. A estos artistas, la Asociación de Pintores con la Boca y con los Pies les paga un sueldo como incentivo para no abandonar sus sueños de ser artistas. Se inician con un monto alrededor de 500 dólares. Pero llegan, ya cuando son niveles superiores, llegan a cantidades como 2 mil dólares. Y son montos suficientes para que puedan sostener una familia. Los cuadros son vendidos por la institución con permiso de los propios pintores y todo lo recaudado revierte en ellos mismos. A nivel mundial, la Asociación de Pintores con la Boca y con los Pies tiene aproximadamente 800 miembros en 70 países alrededor del mundo. El Perú tiene 11 asociados, entre los que figuran las excepcionales muestras de esfuerzo que les hemos presentado. En la asociación ya, esto cambió ya toda mi vida. Cambió, ahora estoy muy contento.